este es el vídeo vamos a aprender a bailar a la cumbia que nadie que nadie absolutamente nadie grave este en vivo pero vamos a aprender a bailar a la cumbia le seguimos seguimos sus pasos y luego intentamos darle un poco a nuestra salsa si está mal de calidad pero es para que así que si puedes a mí provoca la estrella lo que ella va a hacer aquí ahora mismo es increíble lo que vais a ver aquí ahora mismo no puedes ir más por detrás puedes quitar la bascula o lo que sea como estamos usando esto vamos a poner un poco la luz para que se vea mejor y luego quiero que vamos a buscar forma de ver tus piernas para que... ¡eh, eh, eh, chicos! ¡ajá! ¡Uff! ¡ahí va a bailar a la cumbia! ¡ahí va a aprender a bailar a la cumbia! ¿vale? entonces chicos no sé, no sé, a ver vamos a pillar un poco allí para que me vean ¡uh! ¡pratícate un poco! ¡eh, eh, eh! ¡ah, no! ¡no! ¡eh! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡Hola, qué tal amigos! sean bienvenidos a otro video más de la serie de cumbia el día de hoy vamos a ver una variación de el paso de cumbia es igual de fácil de hacer simplemente es de una manera diferente de bailar pero ustedes van a poder sacar los mismos pasos los mismos vueltos que hemos visto con esta variación comenzamos con la droga con el aceite ay oh my god Comenzamos con la base de hombre Tú aprende, yo intento animarte y me enseñas Ok, vamos Primer paso Pied atrás Cruzas Y voy a repetir Cruzado Derecho Derecho atrás Cruzado Pied izquierdo Abre derecho Vamos, un paso más, te estás a punto de conseguirlo Atrás, cruza, abre Ok Atrás, cruza, abre Ok Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Marcamos bajo de mujer Y ahora lo mismo, ¿no? Atrás Cruzado Pied izquierdo por delante Y abro pie derecho Ahora pie izquierdo atrás Atrás Cruzado pie derecho Adelante Y abro pie izquierdo Y ahora Derecho Chicos, tenéis que entender que nunca hemos bailado esto No, que no tenemos ni idea Ahora, si tú dices que hacerlo un poco rápido Vamos A ver, vamos a leer un poco los comentarios Como algunos dotantes de música Entonces, vale, vamos a ver Yo A ver chicos ¿Cómo era? ¿Me enseñas? ¿Cómo era? Atrás No te rías Ok El pie Atrás Atrás Cruza Cruza Y delante Y delante Atrás Atrás Cruza Y delante Atrás Cruza Y delante Atrás Cruza Y delante Atrás Y atrás 3 atrás pulsa y delante atrás pulsa y delante y atrás pulsa y delante uh! he pillado ah 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 uh! donde bailar se los da bien ahora para ese siguiente paso ok next next siguiente paso tenemos este paso chicos tenemos este paso nunca hemos bailado la cumbia que nadie esté grabando este en vivo un 2 3 josé estás chistoso vamos a marcar la base el hombre con pie derecha ahora de 9 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. No, pero está en el sentido contrario, o sea, en el sentido, que tú entras ahí y con ella. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tú empiezas con la izquierda y yo empiezo con la derecha, no, con la derecha, sí. 1, 2, 3, ya. Atrás, pulso de delante, atrás, ah, 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 pillado, pilado, clavao, chicos, lo que queráis decir que no sabemos bailar a la cumbia, que es un baile típico nuestro, lo hemos clavao, lo hemos clavao, José. Chicos, ahora, Net, 5, 6, 7. Ya hemos pillado esa parte. 7 y marcamos 1, 2, 3 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y vamos a tomar a la mujer en esta posición y vamos a marcar la base cruzada recordemos la mujer va a empezar con pie derecho y el hombre con pie izquierdo marcamos 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 lo mismo, pero mirándose ¿qué hay muy bien? tengo que irloco chicos, que nadie se ría que nadie se ría no es un baile nuestro estamos aprendiendo entonces, sería mientras empiezo con la derecha, tú con la izquierda 1, 2, 3 atrás, cruzada, adelante atrás ah, 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 ah ah y y y y y y y y y Amigos, eso fue todo por el video de hoy, si les gustó denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse. Ok, vamos. Let's go. Eh, hola José Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ah, te podemos poner algo de mi, solo hay una mensaje que no tenga copyright. Sí, tengo que buscar un cumbia sin copyright. Vamos a buscar cumbia sin copyright. Cumbia. Sí. Copy copyright. La cámara es mi nieto. No lo tiene que cantar, no sé por qué. Ah, ya tenemos una. Ya tenemos una música sin copyright. El único problema que tenemos es que no tenemos altavoces. Ah, ya tenemos una música sin copyright. El único problema que tenemos es que no tenemos altavoces. Vale, busquemos otra estrategia. Otra estrategia. A ver. Eh, chicos, hemos que encontrar música sin copyright. Eso es. Ah, ya tenemos un prop Sagrado. a la copia a los dos no ah no 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 ah ah e e esta es la primera parte vale la primera parte vamos a cambiar un poco de cámara la primera parte ahora vamos a buscar mal espérame que me limpio mi ojo antes de mi mi ojo de fútbol y mi ojo de fumeta